hola a todos y bienvenidos a ciber tales no olviden suscribirse al canal y dejar los comentarios de lo que sí hoy nos adentramos en el misterio de los caballeros templarios una orden que ha fascinado digamos a la imaginación durante siglos como un grupo de monjes guerreros logró acumular tanto poder en la europa medieval esa es la pregunta que intentaremos responder en nuestra inmersión de hoy exacto es fascinante como los templarios combinaron digamos la devoción religiosa con la destreza militar su historia nos lleva al corazón de las cruzadas y exacto un período de fervor religioso y conflicto en europa empecemos por el principio la primera cruzada convocada por el papa urbano sequentro en 1095 tenía con objetivo recuperar tierra santa del control musulmán si tras la conquista de jerusalén en 1099 surgió la necesidad de proteger a los peregrinos a los peregrinos cristianos que viajaban a la ciudad sagrada exacto y fue en este contexto que hubo de pains sí y un pequeño grupo de caballeros fundaron la orden del temple en 1118 yo su misión inicial era proteger a los peregrinos de los bandidos ya y asegurar las rutas hacia jerusalén es increíble pensar que una orden que comenzó con tan pocos miembros si llegó a ser una fuerza tan poderosa exacto qué factores contribuyeron su rápido ascenso bueno su compromiso con la causa cristiana su estricta disciplina sí y su valentía en el campo de batalla les granjeron la admiración y el apoyo de muchos incluyendo la iglesia incluyendo la iglesia por supuesto y hablando de la iglesia el apoyo de bernardo de clarabal un influyente monje cisterciense si fue fundamental para la legitimación de la orden bernardo de clarabal escribió una obra si el logio de la nueva milicia en la que justificaba la existencia de monjes guerreros argumentaba que la violencia en defensa de la fe era justa e incluso la consideraba una forma de digamos malicidio es decir la eliminación del mal una visión bastante radical para la época sin duda y esta justificación ideológica junto con el respaldo papal impulsó el crecimiento de la orden así es hombres de toda europa atraídos por la promesa de la salvación eterna sí y de oportunidad de luchar por una causa sagrada se unieron a las filas de los templarios y no sólo se les ofrecía la salvación eterna sino también exenciones fiscales y otros privilegios otorgados por la iglesia ya estas bulas papales como se les llamaba les permitieron operar con una autonomía considerable lo que a larga generaría tensiones así con los gobernantes seculares o sea que los templarios no sólo eran guerreros no sino que también disfrutaban de una posición privilegiada dentro de la sociedad medieval así es pero cómo se organizaba la orden internamente todos los miembros eran caballeros no la estructura de la orden era jerárquica los caballeros provenientes de la nobleza eran la élite guerrera mientras que los sargentos generalmente de origen campesino ya se encargaban del apoyo logístico y de la infantería y a pesar de sus votos de pobreza los templarios acumularon una inmensa riqueza como lograron esto bueno su participación en las cruzadas les otorgó acceso a botines de guerra y tierras en tierra santa ya pero más importante aún fue su innovador sistema bancario los templarios como banqueros eso es algo que no me imaginaba pues si en una época donde el sistema bancario era prácticamente inexistente a los templarios desarrollar un sistema sofisticado de transferencias de dinero ya los peregrinos podían depositar sus fondos en una casa del tempo en europa sí y retirarlos en otra en tierra santa usando una simple carta con el sello de la orden es como un cheque medieval exacto una idea brillante que les permitió gestionar las finanzas si no sólo de los peregrinos sino también de reyes nobles así e incluso del papido exacto su red de encomiendas que eran propiedades y asentamientos administrados por la orden se extendía por toda europa y oriente próximo ya estas encomiendas no sólo generaban ingresos a través de la agricultura y el comercio ajá sino que también servían como centros financieros y logísticos entonces para resumir si los templarios se convirtieron en una potencia militar y económica así es con una estructura jerárquica y una red de influencia sí que se extendía por todo el continente pero si eran tan poderosos exacto y gozaban del favor papal ajá cómo se explica su repentina caída en desgracia esa es una pregunta que nos adentra en un mundo de intrigas políticas acusaciones de herejía y un juicio plagado de irregularidades pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestro deep dive estupendo hasta la próxima próxima tomemos la pregunta que planteabas al final de la primera parte como una orden tan poderosa como los templarios con el respaldo de la iglesia pudo caer en desgracia la respuesta se encuentra en una compleja trama de ambición deudas y acusaciones de herejía más dejado con la intriga hablemos de esa caída qué factores desencadenaron la persecución de los templarios para entenderlo debemos fijarnos en el contexto político de la época a principios del siglo cuarto el rey felipe cuarto de francia conocido como felipe el hermoso buscaba consolidar su poder y aumentar las arcas del reino los templarios con su riqueza e independencia representaban un obstáculo para sus ambiciones y si no me equivoco felipe 4 también tenía una considerable deuda con la orden correcto así es las finanzas del rey estaban en un estado precario y se dice que había recurrido a los templarios para obtener préstamos eliminar la orden le permitiría no sólo confiscar sus bienes sino también librarse de sus acreedores un doble golpe maestro si lo lograba pero necesitaba una excusa para justificar un ataque tan audaz contra una orden respaldada por el papa como lo hizo la oportunidad se presentó en forma de un personaje oscuro llamado esquíu de fluirán este individuo con un pasado turbio afirmó haber sido testigo de rituales heréticos practicados por los templarios en serio hablaba de la negación de cristo la adoración de ídolos paganos y actos de sodomía que escándalo y felipe cuarto le creyó bueno esquíu de fluirán intentó vender esta información a otros gobernantes pero sólo felipe cuesta vio en ella la oportunidad que estaba buscando el rey francés con la ayuda de su consejero guillermo de nogaret orquestó una campaña de difamación contra los templarios ya veo utilizando las acusaciones de esquío como base para su ataque suena a una estrategia maquiavélica y cuál fue la reacción del papa clemente fuite ante estas acusaciones clemente fuizo se encontraba en una posición delicada por un lado era francés y debía lidiar con la presión de felipe cuazos un rey conocido por su determinación y falta de escrúpulos por otro lado no quería condenar a una orden que había servido fielmente a la iglesia durante siglos sin una investigación exhaustiva así que el papa se encontró atrapado entre la espada y la pared qué decisión tomó inicialmente clemente fontín intentó ganar tiempo ordenando una investigación sobre las acusaciones pero felipe cuerta impaciente no esperó al resultado de la investigación y decidió actuar por su cuenta y aquí es donde entra en juego la famosa fecha del viernes 13 exactamente el viernes 13 de octubre de 1307 felipe cuarto ordenó el arresto masivo de todos los templarios en francia los caballeros fueron apresados sus bienes confiscados y sometidos a brutales interrogatorios por parte de la inquisición es escalofriante pensar en la situación de esos hombres acusados de crímenes terribles sin tener la oportunidad de defenderse bajo tortura muchos confesaron los delitos de los que se les acusaba sin embargo estas confesiones obtenidas bajo coacción carecen de validez histórica es probable que los templarios enfrentados a un dolor insoportable dijeran lo que fuera para que se sea el tormento una situación terrible y mientras tanto qué hacía el papa clemente ofid presionado por felipe culte y temiendo un sisma en la iglesia clemente quisto cedió a las demandas del rey francés en 1312 durante el concilio de viena se decretó la disolución oficial de la orden del temple sus bienes fueron transferidos en su mayoría a la orden de los hospitalarios aunque felipe cutro se apropió de una parte considerable del tesoro templario un final trágico para una orden que había alcanzado la cima del poder y la gloria que sucedió con los templarios que fueron arrestados algunos fueron liberados tras confesar o ser declarados inocentos pero aquellos que mantuvieron su inocencia o se retractaron de sus confesiones fueron condenados a la hoguera entre ellos se encontraba ya que es de molay el último gran maestro de los templarios la ejecución de ya que es de molay es uno de los episodios más dramáticos de esta historia que ocurrió exactamente en marzo de 1314 ya que es de molay y joffrey de chernay preceptor de normandía fueron condenados a morir en la hoguera en parís según la leyenda mientras las llamas lo consumían ya que es de molay maldijo a felipe cutro y al papa clemente quitos profetizando su muerte en el plazo de un año una maldición terrible y se cumplió la profecía lo cierto es que clemente y punto murió un mes después de la ejecución de ya que es de molay y felipe cuarto falleció ocho meses más tarde esta coincidencia temporal ha alimentado la leyenda de la maldición del gran maestro aunque desde un punto de vista histórico es más probable que se trate de una simple casualidad es fascinante como la historia de los templarios se entrelaza con la leyenda y hablando de leyendas hay una en particular que ha capturado la imaginación de muchos la leyenda de la flota templaria así la historia de los 13 barcos que supuestamente escaparon de francia con el tesoro de la orden antes del arresto masivo una historia llena de misterio y especulación justo lo que nos gusta en libertades que hay es cierto en esta leyenda alguna evidencia histórica que la respalde esa es una pregunta que abordaremos en la tercera y última parte de nuestro deep dive no te la pierdas retomamos nuestra inversión en la historia de los templarios y en esta última parte vamos a explorar una de las leyendas más intrigantes que los rodea la de su supuesta flota se habla de 13 barcos cargados con el asesor de la orden sí que habrían zarpado de francia justo antes del arresto masivo exacto y desierto en esta historia es una leyenda fascinante sin duda la idea de que los templarios previendo su caída pusieran a salvo su riqueza en una flota secreta resulta digamos irresistible para muchos ya algunos incluso creen que sus barcos llegaron a américa antes que colón eso sí que sería un giro inesperado en la historia hay alguna base para esa teoría de los defensores de esta teoría señalan la falta de registro sobre la captura o la destrucción de la flota templaria argumentan que si los barcos hubieran sido apresados habría constancia de ello claro además destacan la importancia estratégica de la rochelle un puerto controlado por la orden como punto de partida para una posible huida tiene sentido si los templarios planeaban escapar con su tesoro la rochelle habría sido el lugar ideal para zarpar sin levantar sospechas pero qué evidencia hay de que realmente llegarán a américa hay quienes afirman haber encontrado símbolos templarios en américa del norte como la cruz paté grabada en rocas o la supuesta presencia de arquitectura templaria en algunos edificios antiguos sin embargo estas pruebas son controvertidas y no han sido aceptadas por la comunidad científica entiendo parece que la teoría de los templarios en américa se basa más en especulaciones que en hechos concretos y que otras teorías existen sobre el destino de la flota algunos creen que los barcos buscaron refugio en otros países europeos como inglaterra escocia o portugal donde la orden aún tenía cierta influencia otros plantean la posibilidad de que se unieran a otras órdenes militares como la orden de cristo en portugal que heredó gran parte de los bienes y privilegios de los templarios en ese país es interesante la conexión con la orden de cristo recordemos que el infante enrique el navegante impulsor de la exploración portuguesa fue gran maestro de esta orden podría haber algún vínculo entre los templarios y los descubrimientos portugueses es una posibilidad que algunos historiadores han explorado sin embargo no hay pruebas concluyentes que demuestren una relación directa entre ambas órdenes en el contexto de los descubrimientos lo que sí es cierto es que la cruz de la orden de cristo que aparece en las velas de las caravelas portuguesas se confunde menudo con la cruz templaria lo que ha alimentado la especulación es una pena que la historia de la flota templaria siga siendo un misterio me encantaría pensar que esos barcos navegaron hacia lo desconocido llevando consigo secretos y tesoros pero aunque la leyenda sea atractiva debemos ser cautos y no confundir la especulación con la realidad histórica exacto la falta de pruebas sólidas nos obliga a mantener un sano escepticismo sin embargo la persistencia de la leyenda nos habla del poder de la imaginación y del interés que siguen despertando los templarios su historia llena de luces y sombras de gloria y tragedia continúa cautivándonos siglos después de su desaparición en definitiva la historia de los templarios nos deja con más preguntas que respuestas así es fueron víctimas de una conspiración urdida por un rey ambicioso escaparon con su tesoro a un destino desconocido estas son sólo algunas de las incógnitas que rodean a esta enigmática orden y mientras tanto la leyenda continúa alimentando nuestra fascinación por el pasado así es la historia de los templarios nos invita a reflexionar sobre el poder la ambición la fe y la fragilidad de la memoria es una historia que nos recuerda que a veces la realidad puede ser incluso más sorprendente que la ficción y con esta reflexión llegamos al final de nuestro deep dive sobre los caballeros templarios esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia y la leyenda no olviden suscribirse a cibertales para más contenido como este y déjenos sus comentarios con sus opiniones y preguntas sobre los templarios hasta la próxima